¡Suscríbete al canal! Porque soy tan cazurro de que pensaba que estaba grabando el juego y cuando llevo 15 minutos explicando y haciendo el vídeo me ha quedado super chulo, me fijo y no estaba grabando. Así que he tenido que improvisar y grabar desde el nivel 4, pero no pasa nada porque os lo explico de igual, de la misma forma y os explico todos los pasos y truquitos que podéis hacer en este juego para subir rápido de nivel. Mucho ojo porque es un pedazo de juego y promete mucho, parece que también quiere hacer competencia un poquito a Dungeon Quest, es algo parecido pero no va por mazmorras ni por grupos, pero es increíble porque trata de elegirte a un dios y empezar a destruir el mundo. Así que chicos, bienvenidos al nuevo juego de Roblox, el más popular del fin de semana e incluso más que Jailbreak y Mad City, que yo supongo que es porque no han sacado la actualización todavía a esta hora. Bien, pues no os voy a decir nada más, quiero que entréis conmigo al juego y lo veáis. Así que vamos chicos para allí. Bueno, pues como veis aquí en populares, nada más abrir Roblox, he visto que, madre mía, 36.000 jugadores jugando a God Simulator y todavía no he entrado, eh. Mirad, más que Mad City, más que Jailbreak y más que Dungeon Quest. ¿Qué está pasando con este juego? Vamos a probarlo y vamos a ver de qué trata chicos. Y ahora activo la cámara también porque he quitado la cámara al momento para que, bueno, mi cara, para que veáis que es tan popular es esto. ¿Qué pasa con este juego? Vamos a verlo, venga chicos. Bueno chicos, pues estamos en el juego. Os pido disculpas porque estoy hablando como un tonto durante 15 minutos y cuando me da por ver si estaba grabando o no, no estaba grabando. Así que tengo que volver a empezar a explicarlo todo, qué locura. Qué mal tío, qué mal. Bueno, es igual, lo hacemos de nuevo, no pasa nada, venga. Bueno, pues estamos aquí con algunos patrocinadores que les he invitado a jugar conmigo, como ya sabéis. Tenemos aquí también a Taludipencio, que es un patrocinador reciente del canal. Y tenemos muchos rato amigos aquí jugando con nosotros. Vale, os voy a explicar básicamente lo que hay que hacer en este juego, ¿vale? Siempre coger las misiones, siempre coger las misiones porque es la forma más rápida de conseguir dinero y subir experiencia. Así que siempre intentar coger las misiones. Ponemos Get Quest y siempre tener las misiones equipadas. Si os vais a menú podéis ver que están aquí habilidades, que según vayamos subiendo de nivel nos podremos poner nuevas habilidades. ¿Qué más tenemos para explicar mascotas? De momento tenemos la mascota, la tengo equipada, ¿no? Sí. Las mascotas que nos dan nada más empezar en el juego. ¿Qué más tenemos? Las misiones, que veis que he aceptado 3. Aquí me dice, por ejemplo, destruir 2 vehículos, destruir 5 árboles, hacer 110 de daño. Vale, pues antes de seguir explicando más, vamos a hacer las misiones y veis qué pasa, ¿vale? Nos han dicho que destruyamos 2 vehículos y 3 árboles, creo. Así que vamos a ir probándolo, venga. Vamos a darle aquí. Hemos destruido un árbol. Destruimos un vehículo también, a ver si podemos. Nos equipamos la segunda habilidad. Chum, 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 chum. Que esta es totalmente diferente. Ya veis, ya se me ha desbloqueado una misión. Vamos a seguir disparando a los árboles. Me están pegando caña, me están matando. Porque como veis, a partir de nivel 3, muy importante, a partir de nivel 3, pues os pueden atacar. Os pueden atacar. Así que mucho ojito con esto. Yo soy nivel 4 y ya me están atacando. Vale, pues he conseguido una misión. Así que voy a poner reclamar recompensa. Me dice, excelente trabajo. ¿Quieres recibir otra misión? Pues sí, get quest. Venga. Siguiente misión es hacer 110 de daño. Por cierto, esto no lo he podido grabar. Lo he hecho antes, pero pensaba que estaba grabando y no estaba grabando. Estas cosas no suelen pasar a los youtubers. Al principio de este juego os dicen que elijáis entre 4 poderosos dioses. Que es este, Ares. El que soy yo, que creo que es Hades. Está Zeus. Y también había otro que no lo veo por aquí, que os lo quería enseñar, pero no lo veo. Bueno, yo me he elegido este. Me ha llamado la atención. Que tiene esta mascota súper chula. Y quería probarlo, ¿vale? Así que bueno, vamos ahora también a probar. Y a ver qué pasa si matamos a algún jugador, ¿vale? A partir de nivel 3, como os he dicho, os pueden atacar y podéis atacar. Así que si viene un jugador, lo podéis atacar. A ver si puedo atacar a alguien. Aquí tenemos a uno. Voy a equipar el poder este. Veis que nos pone en combate. Estamos atacando a un jugador. Vamos a ponernos la segunda habilidad, que es esta, la de Hellfire. A ver si subimos a nivel o nos dan algo por matar jugadores. Yo creo que no nos dan nada. Ahora saldremos de dudas, chicos, ¿vale? Veis, está a punto de morir al que estoy atacando, que es Hades. Perdón, es Zeus. Es Zeus, perdón. Estamos a punto de matarlo a ver si nos dan algo interesante. Vamos a verlo. Ya ha muerto, vale. Ya ha muerto. Ha puesto... Has matado a Tarud y Pencio. Y no me han dado nada, no me han dado nada. Bueno, según vayáis matando cosas o destruyendo cosas, porque recordad que sois dioses de la destrucción, o dioses del inframundo, se os llenará esta bolsita que tenéis de aquí de esencias, ¿vale? Cuando tengáis la bolsa llena, como yo ahora mismo que la acabo de llenar, nos vamos aquí a vender esencia. Así que nos acercamos aquí donde pone vender esencias y automáticamente se nos vende. Ya tenemos una misión nueva, lo que pasa es que no nos deja tocar nada de esto porque nos dice que estamos en combate. Ahora sí que nos deja, ¿no? Sí, vale. Misiones. Reclamamos. Reclamamos. Perfecto, nos han dado más dinero y experiencia, ¿no? Bueno, es igual. ¿Quieres recibir otra misión? Pues sí, recibimos misiones. Destruye cinco árboles, pero antes de seguir destruyendo, vamos a ver qué más nos podemos comprar en la tienda. Venga, vamos a ver qué hay. Dioses. ¿Los dioses son estos? Mirad, por fin los puedo enseñar. Mirad, los dioses son estos y si pagáis dos mil monedas, pues tenéis nuevos dioses que elegir. Yo soy Hades, está Zeus, Ares y Artemis, perdón. Vale, pues ya tenemos un dios, no quiero más, no quiero más en principio. Lo que sí que quiero ver, a ver si puedo comprar algo más. Ofertas. ¿Qué hay en ofertas? Vale, esto con Robux, nada. Si ponéis pouches, os aumentará la capacidad de recolectar esencias. Yo de momento me voy a ahorrar el dinero porque me gustaría saber dónde... Aquí, mira, 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 mira. Aquí podemos comprar nuevas mascotas que nos acompañen. Aquí pone 200 monedas. Vamos a comprarnos una, chicos, a ver qué nos sale, ¿vale? Venga, le damos aquí, comprar una. Y nos sale una Glacial Dolphin, ¿vale? Vamos a ver las mascotas, qué bonificaciones tienen. A ver cuántas mascotas nos podemos equipar. Le damos a dónde, a menú, ¿no? Menú, mascotas. Bueno, esta, por lo que veo, la del principio no nos da ninguna bonificación. No sé si es verdad. 0 por 0 esencia, por 0 daño. La Glacial Dolphin por 2,25 por 0,25. La equipamos, venga. Ya tenemos dos equipadas. Por cierto, me voy a comprar otra. Sí, me voy a comprar otra, venga. A ver si cerramos esto con el menú y nos compramos otra de aquí. Venga, compramos otra. Y a ver qué nos sale, chicos. Nos sale otro delfín. Vaya, qué raro que tenga suerte en este tema, ¿eh? Qué raro que nunca tenga suerte con las mascotas. No me puedo quejar, no me puedo quejar. Últimamente tenía mucha suerte. Bueno, vamos a ver si nos sale. Podemos equipar otra mascota. Pets. Glacial Dolphin. Equipamos. Sí, nos ha dejado. Vale, el máximo de mascotas son tres que podemos tener equipadas en el momento. Y vamos a probar si es verdad que nos dan más esencias. Así que nos equipamos el arma principal, que es el 1. Y empezamos a destruir cositas. Si apretáis dos veces al espacio, podéis saltar, como veis. ¿Vale? Según vayáis subiendo de nivel, si no me equivoco, haréis más daño. Ya tenemos la mochila llena de esencias. Ponemos vender. Y veis, automáticamente nos lleva a la tienda para vender. Y aquí vendemos. Si queréis hacer PVP, player versus player, os podéis venir aquí al Coliseo. Que a mí de momento no me interesa. Y podéis batiros a duelo. ¿Vale? ¿Qué más os puedo explicar de este juego? Pues no mucha cosa más. Porque acabo de entrar y no sé bien bien qué más puedo enseñaros. Supongo que habrá más mapas. Así que si veo que tiene mucho apoyo este vídeo, seguiré subiendo de nivel y seguiré enseñándoos cosas chulas. ¿Vale? Como veis podemos destruir casi cualquier cosa. Aquí pone área residencial. También podéis ver que nos dan más esencias. Vale, no puedo entrar. Nos dan más esencias porque tenemos mascotas activadas. Tenemos dos mascotas activadas. Por cierto, dejadme repasar las misiones porque no sé qué tengo que hacer. Destruir árboles, destruir vehículos y destruir árboles. Vale. Consultad bastante las misiones, chicos. Para que tengáis recompensas y subáis muy rápido en este nuevo juego que es súper chulo y me está encantando. Vale, ¿veis? Ya tenemos lleno otra vez la bolsa. Y hemos completado una misión. Le damos a Claim. Le damos a Claim. Y nos pagan. Cogemos más misiones. ¿Qué nos dice la siguiente mision es hacer 110 de daño más las misiones que tengamos? Muy bien, pues vamos. ¿Qué misiones más tenemos pendientes de hacer? Quest. Seguir matando árboles y vehículos. Seguir destruyendo árboles y vehículos. Pues vamos para allí, venga. Vehículos. Este de aquí nos sirve. Lo disparamos. Hellfire. Es poderoso el Hellfire ahora, ¿eh? Ahora que subió de nivel, pues... Va bastante mejor, ¿eh? Matamos cosas más rápido. Y el juego se hace más divertido, la verdad. Vamos a vender esencias. Y la misión, a ver si llegamos a los 500 para seguir. ¡Oh! Hemos completado las tres misiones. Muy bien. Pues... Le damos a las otras misiones. Cogemos otra misión. ¿Y qué más? Venga, ¿qué más? Más misiones completadas. Vale, nos han pagado de golpe por las tres misiones. Vale, perfecto. Vamos a comprarnos una bolsa más grande. ¿Dónde estás? En pouches. A ver. Precio 7,50. Bueno, quiero esta, pero me faltan 30 moneditas, así que las voy a farmear en un momentito. Por allí al fondo veo a Zeus, a Talupidencio, que también se le está dando bastante bien el tema de jugar a este juego. Alguien está intentando matarme, pero no puede porque es nivel 2, así que se va a quedar con las ganas. Hasta nivel 3 no podéis hacer nada. Me gustaría subir a nivel 5 para poderos enseñar las nuevas habilidades que se pueden comprar en este juego. Así que a ver si puedo subir a nivel 5 y no hacemos el vídeo demasiado largo, chicos. Vale, vamos a vender las esencias. Quiero ahorrar. Quiero ahorrar porque en vez de comprarme, como os he dicho, la nueva bolsita para que nos quepan más esencias, quiero subir a nivel 5. Quiero subir a nivel 5 porque en nivel 5 creo que se compra una habilidad nueva y la quiero ver. Antes de acabar el vídeo quiero verla, así que voy a intentar rápidamente destruir más cosas y venderlas. No hay manera de subir a nivel 5. Yo creo que son con misiones, ¿no? La experiencia, a ver qué misiones tenemos. Destruir 5 vehículos, ¿vale? Pues seguimos destruyendo 5 vehículos más y a ver si nos dan misiones. Ay, perdón, a ver si nos dan experiencia. Vamos al vehículo ese de allí, venga. Vale, hemos matado un vehículo, nos ha dado experiencia. Ahora sí que somos nivel 5 y entonces nos vamos a la base, por decirlo así, para comprarnos otra habilidad nueva, ¿vale, chicos? Voy a intentar llenar la bolsa antes de ir a la base y así pues tendremos más dinero. Ahí, perfecto. Y a ver cuánto vale la nueva habilidad. Ponemos el libro, nos vamos a habilidades y por aquí requiere nivel 5, ¿vale? Eso, nivel 5. Effluvial Burst, 500 de monedas, 500 monedas. Compramos, venga. Equipamos y lo ponemos aquí. Muy bien, ya tenemos una habilidad nueva, chicos, ya tenemos una habilidad nueva. Vamos a probarla. Venga, Effluvial Burst. A ver de qué va esta nueva habilidad. Vamos a probarla con la vaquita mismo, venga. A ver. ¡Uy, chaval, uy, qué rayo más chulo! A ver. ¡Buah, me encanta! Mira, mira, de dos en dos, ¿eh? Mira, mira. De dos en dos, chaval. ¡Qué pasada! ¡Buah, voy a tener que hacer la bolsa más grande enseguida! Porque veo que ahora sí que estamos farmeando bastante rápido. Ya habéis visto que al principio cuesta un poquito, pero según vamos avanzando por el juego, es más rápido. Por lo que veo me están dando pal pelo aquí, no sé quién me está matando. Un nivel 6, vale. Bueno, es igual, voy a intentar pasar de él. Alguien me está disparando, voy a intentar también contestarle. Espero que no me siga matando. Bueno, vamos a dejarlo. Si me deja a mí, yo lo dejo a él. Que me interesa matar vehículos y árboles. Creo que esas eran las misiones principales, ¿no? Como veis, nos dan experiencia también por destruir vehículos. Sí, nos van dando experiencia por destruir de todo. Pero es que tengo la bolsa llena ya. A ver. Me encanta esta habilidad nueva, chicos. Mirad. Y... Venga, da. Y chipiú. Vendemos. Tenemos 4,70. Abrimos otro huevecito a ver si nos toca el delfín. Y dejamos al starter Cerberus este que nos han dado que no nos da ninguna bonificación. Vamos a poner comprar a ver qué es lo que nos toca. Otro delfín. Ostras, tío. Que vaya plaga de delfines que hay aquí, macho. Voy a ponerme el delfín y ya lo dejaremos por aquí, chicos. Y veo que tiene apoyo este vídeo. Subiremos más de este pedazo de juego nuevo. No, no, no. No sé qué he hecho, pero este no lo quiero. No lo quiero. Me pongo el delfín. El delfín. A ver. Vale. Ahora sí. Ahora sí que podemos farmear a gusto con 3 mascotas. Que sí que nos dan bonificaciones, ¿vale? Bueno, pues, chicos. Pues espero que os haya gustado mucho el vídeo. Ya sabéis que tenéis un nuevo juego en Roblox. Os dejaré, como siempre, el enlace de este juego en la descripción del vídeo. Y nada, espero que hayáis disfrutado mucho. Que os hayáis enterado un poquito de cómo se juega. Si no, me preguntáis aquí en comentarios o os intentaré ir contestando. Y si veo que tiene apoyo, como siempre os lo he dicho en este vídeo, creo que cuatro veces ya. Si tiene apoyo, seguiré subiendo más. Y seguiremos subiendo de nivel y siendo más pros y todas esas cosas, ¿vale? Muchas gracias por venir a grabar conmigo a todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Así que chau chau y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!